No te sientes con la referencia, con un señor que no lo es Y contigo aprendizaje a la voz, en tu lugar que salvas Y bendito a nosotros no existe, con todo lo que veo aquí No te apartes de mí, con todo lo que yo esté en la vida Me he encontrado solo en ti, y no sabía que tú no estás aquí No te apartes de mí, con todo lo que yo esté en la vida No te apartes de mí, con todo lo que yo esté en la vida No te apartes de mí, con todo lo que yo esté en la vida no no sólo no no ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!